RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 58 minutos 8 de la mañana, 58 minutos ¿Cómo le va Francisco? Muy buenos días para usted Rafa, para Juan Gabriel y todos los compañeros aquí en el estudio al igual que para las personas que nos siguen a través de redes sociales y los canales aliados como son TV Sawan y TV Mina, bastante bien, aunque no traemos pues buenas noticias ya que se ha conseguido un nuevo cadáver en la lucha de tierra que ocurrió en el sector del 20 en la vía que broma de bien Sí, fue entregado ayer, ¿no? Sí, señor, en las horas de la tarde, sobre las 4 de la tarde aproximadamente se hicieron presente personal del CPI y de la Fiscalía para recibir este cadáver que fue trasladado desde el lugar de los hechos por parte de la Cruz Roja Colombiana que encabeza una cuadrilla de Walter Baloyes que tuvimos la oportunidad de conversar el día de ayer con él nos manifestaba que el día de ayer se suspende el trabajo por parte de los organismos de socorro específicamente por parte de la Cruz Roja Colombiana que se empiece a trabajar con maquinaria amarilla toda vez que se va a tratar de empezar a abrir la vía ya en este caso pero que continúan los derrumbes, que continúan los saludes de tierra Los deslizamientos, esperemos el día 28 que viene el Ministro de Transporte el director de un día, van a venir los contratistas y va a estar pues el señor gobernador y la comunidad el agente del Comité Paro Cívico a ver cuál es la, qué rendición de cuentas van a hacer sobre el tema de vía que yo me digí ya que pues ha provocado muchos accidentes y muchos muertos y uno de esos es este joven que dígame Juan Gabriel Mire y aquí donde se ha tomado la decisión nuevamente de llevar al sitio maquinaria amarilla pues también es importante conocer a ver bajo qué estudio que se realizara por parte de geólogos y personal experto en esta situación como se manifestó en su momento si ya se hizo ese estudio, qué arrojó él mismo y si hay seguridad para que las personas que van a estar elaborando allí los obreros de las maquinarias pues trabajen sin ningún tipo de complicaciones cuando ya se está diciendo que continúa habiendo movimiento de masa terrestre Partamos del derecho de que la misma empresa estaba renuente a empezar los trabajos toda vez de que se seguían presentando derrumbes en la zona y ellos estarían en la disposición en este caso al parecer de haber traído un geólogo por parte propia y de esta manera poder determinar si es posible o no es posible lo que sí es cierto y real es que los organismos de socorro trabajaron hasta el día de ayer harán presencia en caso tal de que por alguna razón o motivo alguno se les manifieste que se ha conseguido alguna persona recordemos que se consiguieron dos miembros no se ha podido identificar a quién pertenece por tanto se supone y se asume que son de dos personas totalmente distintas y estarían en la disposición de estar esperando con un carro para ir a hacer el levantamiento reconectar los restos de las personas y poderlas traer hacia en este caso el cementerio de la ciudad de Quibdó hay otro inconveniente y es que al llegar al cementerio perdón no les estarían permitiendo el ingreso con estos despojos mortales a estas instalaciones toda vez que habría una directriz que al parecer impediría esto por parte de la persona encargada del cementerio de la ciudad de Quibdó ayer tratamos de comunicarnos con los sacerdotes que tienen pues la responsabilidad de liderar el tema en la catedral San Francisco de Asís que es a quien le corresponde velar por el buen funcionamiento del cementerio y nos han manifestado que se encuentran en un retiro espiritual que para el día viernes estarían aquí en la ciudad de Quibdó pero mientras tanto la preocupación es la existencia de otros cuerpos que han venido llegando hasta el cementerio y que generan olores que no son bien recibidos y que para nadie mucho menos para las personas del sector exactamente que ya hemos también conocido información de que se están organizando para reclamar por la llevada allí de estos cuerpos en descomposición y no solamente son las personas del sector sino recuerde que estos procedimientos se llevan a cabo normalmente en las horas de la tarde los entierros en la ciudad de Quibdó son en las horas de la tarde ayer pudimos conocer que al parecer habrían sido entre comillas escondidos o guardados algunos cuerpos que se estaban trabajando en el momento toda vez que había un entierro y estos olores la presencia de este tipo de elementos pues no se debería tener en un lugar como el cementerio de la ciudad de Quibdó pero no tenemos un lugar donde se puedan realizar estos procedimientos por parte del personal competentes ese es otro de los temas que tienen que tocar aquí las autoridades porque caramba ya es hora que una capital departamento tenga un sitio cómodo donde hacerlos una morgue una morgue donde puedan hacer el manejo de los cuerpos ya en estado de composición y puedan hacer sus estudios a ver por qué fallecen qué pasó en fin cantidades de cosas y estudios de ADN también hablamos con Walter Baloyes en este tema si hablamos con Walter Baloyes representante de la Cruz Roja colombiana escuchemos lo que ha dicho el señor Walter Baloyes de la Cruz Roja nos dicen que corresponde al señor José Dairo Mena Palacios de Tutunendo donde habría sido encontrado este cadáver lo encontraron los indígenas un poco más arriba donde estaba la retro allí pues observaron las moscas y cubaron hasta que lo encontraron si hablamos a distancia más o menos a cuánto distancia del lugar del siniestro sería el lugar donde se habría conseguido el cadáver más o menos unos 800 metros aparte de esta persona oficialmente cuántos cadáveres habrían sido recuperados hasta el momento bueno con estas son 11 11 personas en el listado todavía faltan dos ¿sí? dentro de estas 11 personas no se estarían contando los dos miembros que se consiguieron por separado no, no hasta que medicina legal no determina a quién pertenece no podemos decir entonces tenemos 11 personas dos miembros en cuanto al trabajo que se sigue adelantando por parte de la Cruz Roja colombiana y aún por personal de las mismas comunidades indígenas ¿cómo seguirá este trabajo de hoy en adelante para poder rescatar si es posible los cuerpos que hacen falta? bueno hoy en una reunión que se hizo se acordó pues se aprobó por unanimidad que se termina el trabajo de búsqueda manual y empieza el proceso de búsqueda con maquinaria amarilla aunque uno sabe que la comunidad por ejemplo los indígenas van a seguir buscando nosotros como Cruz Roja vamos a estar pendientes siempre ahí con dos carros en el preciso momento que nos llamen nosotros vamos y apoyamos pero ya búsqueda por los grupos de socorro no cuando habla de trabajo de maquinaria amarilla ¿a qué se refiere? bueno lo primero que se se habló fue de ver cómo se apertura la vía ¿sí? y y esperar a ver si con el agua que está cayendo estos días del agua cero pues los otros cuerpos van saliendo ustedes que han tenido presencia todos estos días después de todo lo que ha sucedido en la vía ¿han tenido oportunidad de ver algún tipo de deslizamiento de movimiento por parte de la tierra en este sector donde ya hubo una luz de tierra? sí todos los días cae unas veces grande otras veces pequeño no con la misma magnitud del que provocó la tragedia pero todos los días cae porque la tierra está fracturada y hay una cuña de tierra movida que va cayendo lentamente con el agua don Walter también se nos habría informado que la administración del cementerio San José de la ciudad de Quibdó estaría imposibilitando la entrega o la recepción de cadáveres en descomposición por parte de la Cruz Roja o por parte de cualquier otro organismo de socorro ustedes que información tienen al respecto bueno me acabo de informar de esa parte lo que sucede es que nosotros haciendo un trabajo de humanitario nosotros acordamos con el CTI o con la Sijín y ellos nos dicen donde lo dejamos si ellos nos dicen déjenlo en el cementerio nosotros lo traemos al cementerio ya la parte administrativa se encargará de decidir pero nosotros donde ellos nos digan teniendo en cuenta que es un trabajo de medicina legal en el cual nosotros estamos colaborando como grupo humanitario si nos dicen déjenlo en el cementerio nosotros lo llevamos al cementerio ¡Gracias!